Por noveno año consecutivo te traemos la Navi Descarga de Sabor Vol. 9 DJ Chino, In The Mix, el DJ que se apodera de tu estéreo La legendaria del Puerto de la Libertad, Disco Móvil, Impact Music El orgullo puede esperar, es un escándalo, por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Dicen que vino chico pero es un rojo a mi carrito, es un último modelo El viejo de Somperón, ese viejo se devuelta El viejo de Somperón, para conseguir mujeres Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Surullo Ay si, acepto Señor Surullo, acepta por esposo a la señorita Gapullo Si, acepto Imponiendo estilo y calidad Estilo y calidad En la mezcla DJ Chino DJ Chino In The Mix, marcando la diferencia Gracias por preferirnos año tras año Desde el Puerto de la Libertad, El Salvador Impact Music Disco Móvil ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te enojes los labios Ni me insinuas tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, que bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas sin ti Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja paruchar Confiado que acercas a mí Y debo de tus manos sin ti Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y no vale DJ Gino Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Cuánto escándalo! ¡Ay, Karina, amita! ¡No, ya! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren por toita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me detenga Aunque no te voy Y agarrando viaje con la sonora dinamita y la morocha Dicen que Pinotito, pero es un rojo A mi carrito, es un último modelo Es índale conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva a donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yuputa, no me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que un lago Tan riego es sobre una piedra Hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada En la puerta me lanza Un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada En la puerta me lanza Un piropo y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí 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 Y me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Y esta es La cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo Al señor Surullo Ay sí, acepto Señor Surullo Acepta por esposo A la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez En mi pueblo Un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rumiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó Ser bienesito El marido soportó Por muchos años Pero a la larga El silencio Le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo ¿Es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo ¿Es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Hoy es orullo El negrito es el único tuyo Hoy es orullo El negrito es el único tuyo Música Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Claro Y ella le contestó, ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Estás disfrutando de la navidescarga de sabor Volumen 9 El máster de las mezclas, Villanchino, In The Mix La legendaria del Puerto de la Libertad Disco móvil, Impact Music Por movimiento en cadera La cumbia se fue sana La que baila con ganas La que baila con ganas Y dice Y dice Sí, 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 no, no, no ¡Ey, uy! Bueno Y llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careza Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careza Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Y es verdad Que vamos amanecer A bailar la cumbia en el portal 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 Dice doña Norma y don Jorge 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 Con sabor distinto de acordeones Con sabor distinto de acordeones Con sabor distinto de acordeones Bailando cumbiano mexicano Hay concurso de bellas parejas También al estilo colombiano Mueven con ganas sus caderas En viernes sonideros Bailan cumbia y vallenato También paseo sabanero Con el sabor colombiano En viernes sonideros Bailan cumbia y vallenato También paseo sabanero Con el sabor colombiano Bicicic, no mono Y en ese portal se la pasan Estreña, Juanito, Serrano y Eri Disfrutas de la Navidez Carga de Sabor Volumen 9 Gracias a todos los DJs Que siempre comparten su trabajo Desde Elizabeth, New Jersey DJ Chino In The Mix Discomovie Impact Music La Navidez Carga de Sabor La Navidez Carga de Sabor La Navidez Carga de Sabor En el sabor colombiano Y en la Navidez Carga de Sabor Gracias por ver el video